Muy buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento estoy viendo esto, lo único que tengo que decir es que este no es el audio original de la entrevista, ya que el audio original se corrompió, y pues tuve que hacerlo todo desde cero, y la persona que me había ayudado para la entrevista no pudo por cuestiones de trabajo. Le había mandado mensaje por Teams, no sé si lo haya leído, pero bueno, eso es todo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Emiliano, y el día de hoy estaremos entrevistando a un profesionista y amigo mío sobre su trayectoria académica desde el momento en el que eligió su carrera hasta el día de hoy. Bueno, primero, ¿nos podrías ayudar diciéndonos tu nombre, tu edad y la carrera que estudiaste? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Giovanni Cawich, Cawich es un apellido original en el Yucatán, tengo 27 años, y estudié la carrera de Químico Palma Coviolo, también conocido como QFB. Ok, Cawich, ¿si te puedo llamar así? Sí, sí me puedes llamar así. Ok, la verdad suena muy interesante tu carrera, ¿nos podrías explicar un poco más a detalle en qué consiste o qué es lo que haces? Un químico farmacobiólogo se especializa en la aplicación de principios químicos y biológicos para la investigación y el desarrollo de fármacos. Pues mi trabajo consiste en diseñar, sintetizar y evaluar compuestos farmacéuticos con el aspecto de tratar enfermedades y mejorar la salud. Como un químico farmacobiólogo, pues siempre estoy buscando comprender las complejas interacciones que tienen las moléculas con los sistemas biológicos y así poder sintetizar un buen medicamento que actúe de forma eficiente y que no te dañe tanto para aliviarte. Ok, Cawich, la verdad suena muy compleja e interesante la carrera que estudiaste, pero cuéntame, ¿qué fue lo que te motivó o lo que te impulsó a estudiar esta carrera y por qué no elegir otras? La verdad, a mí desde pequeño siempre me ha interesado todo lo que es el ámbito farmacéutico, desde el momento en el que elaboras el fármaco hasta el proceso de venta, ya que pues siempre he estado conviviendo o he estado cerca del ámbito médico. Mis papás son doctores y pues es por eso. Ok, Cawich, ya ahorita que nos cuentas todo eso, la verdad nunca había escuchado acerca de tu carrera, perdón, mi ignorancia, pero ¿nos podrías decir en dónde estudiaste? Sí, claro. Yo soy egresado del UNAM, exactamente de la FES Zaragoza. Qué padre que estudiaste en el UNAM. Muchos dicen que es una muy buena escuela, pero ¿tú la recomendarías? Mira, fíjate que sí es una muy buena escuela, pero es buena porque no tiene nada. O sea, tú ya cuando trabajas en el ámbito de la farmacobiología, pues los laboratorios están súper completos, tiene todos los instrumentos para trabajar. Y la FES no, la FES se prepaja para poder trabajar sin muchos materiales, o sea, desde cero. No me creerán, pero no teníamos ni regaderas. Y pues si había un accidente, pues el único hospital estaba a una hora. Escuchando eso, la verdad la escuela debería de mejorar, pues todo eso es lo que le hace falta, o sea, mínimo poner regaderas que sí sirvan, ya que pues sí son importantes en el laboratorio. Pero bueno, siguiendo con el tema de la falta de material y todo eso, ¿llegaron a pasar accidentes mientras tú estabas ahí? Mientras yo estuve en la escuela, creo que solo llegaron a pasar dos accidentes, pero sí han pesado bastantes que han salido en las noticias. Pero bueno, los que me tocaron, el primero fue que creo que era un chavo, estaba jugando con el material y le cayó ácido en la mano. Y pues el ácido, pues si no sabes, si te cae, pues depende de la potencia que tenga el ácido, te puede llegar hasta el hueso. Pero afortunadamente no pasó mayares, sí alcanzó a lavarse las manos y pues ya, no pasó mayares. Y la segunda fue que una chava, pues, este, jaló un trapo y no se fijó y terminó tirando un, este, frasco que tenía amonio. Si no sabes qué es el amonio, es con lo que se lavan los baños y eso al momento de leerlo, pues se, se empieza a cerrar la garganta y no puedes respirar, te empiezas a desfixiar. Y pues todos nos estábamos desfixiando en el salón. Afortunadamente ninguno de los dos accidentes pasó a mayores, pero como te he comentado, sí han llegado a haber accidentes que han salido hasta las noticias. Bueno, Kevich, ya como último, este, ¿nos podrías dar un consejo a las personas que no tienen como bien decidido qué van a estudiar o qué quieren ser? Mi recomendación para la generación de ahora es que se dediquen a algo que realmente les apasione. Yo sé que a muchos les puede apasionar un deporte, básquetbol, fútbol, voleibol o cualquier otra cosa, jugar videojuegos. Puede ser que realmente les apasione, pero no deben de dejar sus estudios, o sea, tienen que encontrar algo que aparte del deporte realmente les guste y valga la pena invertirles tiempo. Bueno, esto ha sido todo de la entrevista. Muchas gracias, Kevich, por habernos dado estos minutos de tu tiempo y habernos compartido tus experiencias. Te deseo una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Emiliano. Fue un gusto hacer esta entrevista. La verdad, me la pasé muy bien. Y pues espero que te haya servido toda esa información. También te des una muy buena tarde. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!